¡Cámonos tesoro! ¡Cámonos tesoro! ¿Qué pasa contigo amigo? ¡Es terrible! ¡No puedo encontrar! ¡La reliquia favorita de Target Sun! ¡Parece que la robaron! ¡Me nascente amigo! ¡No me nascente! ¡Hay una jefe blota sin encontrarla! ¡Les recomendaré con la Jiggy! ¿La Jiggy? ¡Bueno en este caso! ¡Genial! Voy a abrir la puerta para que no se les abra ¡Pero por favor apresúrense! ¡No te vas a preocupar amigo! ¡Yo me voy a apresurar! ¡No me voy a apresurar! ¡Y ya está! Ok, no ¡Excelente! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya está la Honeycomb! ¡Que nada más es la tercera! ¡Que está allá donde está Bobina! ¡La voy a buscar antes de irme! ¡No se van a preocuparse! ¡No la quieren agarrar ahora! ¿Ya saben qué? ¡La voy a agarrar ahora mismo y me voy a ir rápido a volar! ¡Porque menos me puedo tirar desde aquí y llegar más rápido! O sea, puedo venir desde aquí, puedo tirarme y puedo hacer todo tipo de magia También puedo hacer par mitzvahs, también puedo participar en fiestas infantiles y demás Solo llámame al número que sale en pantalla ¡Espera que! Número 3 ¡Genial! ¡Vámonos! ¿En serio? Yo quise hacer, pero... ¡Fenomenal juego! Solo como tú quieras ¡Aquí a mí no me importa! Ahora hace el ADN often since! Nos pidió ¡Está portta aquí! ¿Para hacer un Big Mom presione en ve? Perfecto, ahora nomás No me quiero caer ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok, este stick me está empezando a fallar bien feo Y eso no me está gustando para nada porque no quiero fallar muchísimo Más de la cuenta O sea, básicamente sí, el stick me está fallando mucho Lo veo bien O sea, ¿por qué en unos momentos ahora se hace bien como debería ser? A ver, es por aquí ahora sí ¡No! Ok, ahora nomás es, tírate por aquí y métete, gracias ¡Vámonos! ¿Y qué no estás por aquí? ¡Oh, oh! Un nuevo mundo Bienvenidos chicos a la camara de Bunga Bunga Y ahí está nuestro tesoro, ¿eh? Es eso Así que lo que voy a hacer es avanzar Ok, voy a avanzar con sumo cuidado ¡Oh, capta! ¿Es en serio? Salir de Cuevo Bunga Bunga Ah, fuck you Bueno, si eso pasa, entonces lo despiertan Menos mal que me salió mal porque queremos hacer eso igual De igual forma No se van a preocupar, eso también estaba en el plan Ok, ahora sí lo que voy a hacer es esto Vamos, voy a tomarme ¡Vuelo! ¡Perfecto! Perfecto, ya está Mío, 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 mío Todo en este mundo es mío Se me parece que va a pasar a que el stick me trabaja bastante igual Se siente bien, ¿eh? Alalalalalalalalalala Esperadme hasta la fucking... Ahí está, gracias Vámonos aquí porque ya está Terminamos esta mierda Adiós Hola, mi gente ¿Cómo estás? Hace años que no te veía ¿Cómo no te solo? ¿Sabes qué? ¡YOLO! ¡Perfecto! ¿Encontraste la rica? ¡Target-san! El nombre de la cama lo robó ¡Oh, esos ladrones hijos de su...! ¡Cuidado, ese juego para la familia! ¡Oh, sí, eso es cierto! ¿Por qué no solo les doy la Jiggy? ¡Eso no tiene sentido para mí! ¡Yay, Jiggy! ¡Caberno, nunca, nunca! ¡Ay! ¡Bien, haberse ido! ¡Chon muchos problemas! ¡Grandes palizas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldita sea! ¡Yo por qué ser cavernícola! ¡Yo irme a la mierda! ¡No arrepentirme! Ok, básicamente la Jiggy está por acá nomás Antes de irnos Jiggy Tenemos 8 de 10 Lo cual nos dice que ya se nos quedan 2 Jiggy que están en el tempo de Target-san Que a ver, ¿cuánto me falta de esto hablando de esto? ¿Cuánto me falta de tiempo? 37 minutos, no está nada mal Pensé que me iba a demorar muchísimo más en este mundo Pero 37 minutos no está nada mal O sea, sé que no estoy jugando a toda velocidad como normalmente lo hago Pero A mí me gusta Hacer las cosas bien First Person Time Hola Ah, bien Ya veo que has dominado el lado antes de aprender a empuñar al ave Ahora desafío A recolectar Las estatuas sagradas Y encontrar su premio Gracias, Ekes Bueno, chicos Esta parte es Mi infierno de niño O sea, en esas partes Siempre me cago en los pantalones Literalmente Porque Para mí es normal asustarme los FPS Sí, porque Siempre que me salen El Surprise Motherfucker Por si te vas a lo hacen con A En esas portilas especiales Siempre que me salen Surprise Motherfucker Es horrible A ver Si la verdad que estoy haciendo es buscar el Jinjo Porque Aquí hay un Jinjo también A ver A ver, tú Te me quitas, eh Pendejo Uh, estatuas Sí, yo ya te voy a buscar No te ves Y erras Ábrete, sésamo Gracias Muévete Gracias Ay, cabrón O sea, venga más Eso no fue Totalmente injusto, eh Pero eso es Eso es así A ver, a ver Eso es Perfecto Más concluido Perfecto Normal Mortal Diez estatuas Te dan acceso A mi cámara Ligeramente sagrada O sea, es Ligeramente sagrada Eso crece con Sliley No me acordaba Que significaba Ok Ahora más Con cuidadito, eh Que por aquí está el Jinjo ¿Hazelo en serio? Mira que fome Ok Me quedan siete Por agarrar Bueno Vas a disparar huevos A lo pendejo Ábrete, ábrete, ábrete Un gato O sea, sí me asusté Como digo Me asusté bastante En esos jugos En los FPS Porque sí me acabo En el Surprise Motherfucker Y tengo mal El tipo de Mala reacción O sea, yo siempre fui De esos de mala reacción Al jugar Dieciocho A ver, ¿dónde salí? Diecinueve Gracias Permiso No Veinte Genial Más impresionante Un mortal El test Te has dado acceso A mi verdadera Cámara sagrada Gracias Por eso Está por aquí abajo Adiós Tonto Bueno, vamos a la cámara Ligeramente sagrada Primero Que no importa Cual entren Es la misma siempre Cámara ligeramente Sagrada Target Sun Jiggy Pero nos falta La otra Que es la de De su cámara Verdaderamente sagrada ¿Qué será esa Jiggy? ¿Tendrá poderes Ilimitados? ¿Será de energía Ilimitada Como los androides De Dragon Ball Z y Super? Descúbrelo Ahora O esta escena Que nos va a dar Una verdadera idea Cámara Verdaderamente sagrada Target Sun Mira Panjo Hay otra Jiggy Por ahí Esta es Demasiado fácil Sí Acabamos el juego En poco tiempo Sí, claro La Tenía que venir Verlo venir Alto Mortal Pensabas que ibas a tener Otra Jiggy Así de fácil ¿Qué? Target Sun El dios Totem Que no puedo terminar De leer su fucking descripción Soy Target Sun El gran dios Del tiro al blanco Prepárense Para conocer Las El El Recuerda la muerte De los dardos Bueno Más de que Más de esta pelea Es Hiper Easy Mode Perfecto No puedo sentir Mis piernas Ustedes Adropenlo Inútil Smogies A ver ¿Dónde está? Ok Bueno amiguito Adiós amiguito Voy a recargarme en huevos Por si acaso Cuatro Muérete Ahora no es el otro Ahí estás Adiós Tontos Guay Perfecto Nos quedan seis Ah Malicción Cinco Cuatro Perfecto Perfecto Adiós Uno menos Tienen dos gatitos Bueno Es de cero Ay cabrón Deja de asustarme así Ay carajo Ok Esta parte Es complicadísima Porque solo son Dos blancos Y responen a cada rato Por suerte Ya está Me cero Esta parte Es hiper sencilla Y la música Ya te vi Ya te vi Ya te vi Venir desde antes Pedazo de gato tonto La música Preciosa No Me han vencido Ahora sufran Cuando invoco Mi sagrada autodestrucción Espera ¿Qué? ¿Qué era? Ya se te hace fácil Ya está Llegué Jefe Y con eso Hemos terminado Chicos Me en el templo Y ya estoy Podrido de este mundo Vámonos Podría aplicar un buen suicidio Ahora mismo Pero ¿Será perder el tiempo Que me pego mogi Todo el rato Y tengo Toda mi energía Maldición Bueno Sí Vete Maullarle a tu abuela Cabrón A ver ¿Dónde se le ha salido Esta pregunta? ¿La encontraré la primera? Es el que está fácil El pinche gato del demonio Vete Maullarle a tu abuela Te dije ¿Y tú qué me ves? Mere Para que aprendas Casi De estúpida Ok Con eso chicos Hemos terminado Ok Pero ya creo que Iremos dejando esto Por ahora Ok Vamos a Acabar con esto Vámonos Nini Ok Llevo una hora 19 Casi grabando esta Porquería Ok ¿Saben qué? Técnicas de speedrunner Hola Agüita Perfecto Un cero 10 de 10 Ya pueden darme mi premio Señores Ya denme mi premio Quiero mi premio Denmelo Denmelo Tú no estúpido De Mike Déjame en paz Ok Yo creo chicos Que dejaré La sesión por aquí Y nos veremos En la próxima Para abrir Girl Coach Mine Y el próximo mundo Que no sé cuál es Nos veremos Los próximos dos mundos En la próxima sesión Que bueno Tengo bastante Puedo abrir ya dos de una En esta Así que Yo fui LucasGamer PY Ay como que me voy a estirar un poco Y nos veremos En la próxima señores Así que Cuídense Un abrazo Nome a todos Y Adiosito Esa es la pantalla Que vamos por cierto No tiene nada especial Creo que esto fue por Limitaciones del sistema Adios Adiosito 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 Adiosito